Pulato vino Dale Agusti Viene Frasco Agusti, a luego por favor Cambio Perfecto Ahora bien, vayan viendo Yo me muevo al de ayer, tengo que atacar Cambio Bien Bien Una cuadrada suelta Cambio Agarrolado Me acerco Aquí estoy Bien, viendo esos que ellos Ahí viene Norwezen Bien Ah no, clayé Ah, mediatón No, 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 está bien Cambio Seca el otro, seca el otro, seca el otro No, rogué mi, rogué mi No, rogué mi, rogué mi ¿Dónde estás? Pero... estoy con Damien No, no, pará está afk Sigamos yo, no No, 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 silencio Levanta con tranquilidad Sí, por favor. ¿Cambio? ¿Alguien me ve a FK al lado de Agus? Yo. Bueno, no soy a FK, ese es un problema. Es eso de lo que yo veía. Estaba enganchado de la PU y yo la veía ahí. Cambio. Cambio. Ah, yo la veo a Noe al lado de Nico, eh. Está bien. ¿Orbes? Yo voy al de atrás. Uy, qué quilombo va a ser si a Noe le toca de nuevo el coso. Falta un melee. Malten, Malten en el otro. Atrás, atrás. Ahí está. Eso es Ken. Cambio. Estoy para hacer el segundo, eh. Me gusta que Jangle tenga que desmarcarle ese. Eh, Lash? Lash? Cambio. Orbes Voy el de más atrás chicos Estoy de más bugeada no es No yo no había avientado esto Por eso estoy avisando Bien brujita Bien brujos Bien brujo Alessor, venita Alessor de acuadrado Nico te estira a estimular que estás medio abajo Tiene suerte en la manas yo voy Miren que estoy sopeando anima No Alessor Orbes Orbes, presten atención Yo voy al de avanzo atrás Cuidado el cáncer Cambio Cambio No No 49% Y el dato se da anima Agus acercate al resto No, olvidate ya estos Agus Me la veo todo mal Ah si, te veo quieto Los veo todos quietos Me disponecto Levanta con tranquilidad Si, contacto se va Estoy viendo Ay que no le toque hago Por favor Voy el de más detrás No, brujita No, brujita No, no Morgana, Morgana, movete vos Brujita que te quieto Ahí estoy Brujita atrás Atrás del orbe No, adelante No importa que me estés charco Ahí está Se lo saco No, me re confunde No, no importa Yo la veo Sokenes Bien Sokenes Sokenes Ahí está Alesson No, no No, no No, no No, no Me levanta Lleven a la Haganle clivo Y... Ahora ves Está bien Está bien Uy Clivo a la Chicos Clivo al mapache Muerto al mapache Estos son mejores Y levanten a ma... Ni... Ni no tenen eventos No Te voy a llamar a tu Gracias Tengo pantalla cargada Tu con los... Contenedores No, no te preocupes con los contenedores No me puedo mover Te saco Te saco Ah, ya No se puede mover No se puede mover Sí, está bien Ahí está bien Está bien Hagan como dijo Nico Peguenle a la mina y háganle clivo al lado Ahora ves Andamos, hay otra Pusen limones, eh Nos estamos quedando sin manajos Activo el segundo Nico, te tiraste malo Yo soqueo a este Tiene que caer 79% chicos El anima Dale Es fuerte Agus Le cae Quedó Agus No se puede mover Váyanla llevando Agus Full boss ahora, eh Olvídensela 7-7 El anima Cambio Full de boss chicos Dale Full de boss Full de boss Aquí ven las bolitas Del lado 25 Pégale por su madre Fue cosado UF MAD La puta madre A re camino me sirve eso A la vez Jajajajajajaja Vamos Gracias.